Papi Númberg sobre el clásico, por favor, primera impresión. Bueno, creo que favorable a River en todos los aspectos, no deja ser un empate importante para definir en el Monumental, aunque esté abierto, aunque cualquiera que gane, por supuesto, es campeón de América. Jugó mejor River en líneas generales, se salvó River en el último minuto prácticamente en esa etapa de Armani. Boca con mucho corazón, pero con deficiencias en su equipo. Yo no sé, dicen que es probable que Boca juega mejor en condición de visitante. Pero vamos a ver cómo lo hace en un Monumental, que es mucho más grande que la Bombonera, a lo mejor no es tan asfixiante como es esa cancha, pero bueno, River es River, creo que en líneas generales en el marco de toda la temporada ha desplegado mejor juego. Y van a volver dos valores importantes que no estuvieron ayer, como Poncio y Scoco, con su capitán y su baluarte ahí en el medio. Lo va a perder al colombiano Borré por un tema de acumulación de tarjetas. Y Boca con las alternativas que... El técnico aún no va a poder, ¿no?, dirigir. No, 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 no. Va a poder estar ahí, pero no se va a poder comunicar. Lamentablemente. Es una pena y es totalmente... Yo estoy de acuerdo con las apreciaciones. Los mismos presidentes de Boca y de River han coincidido que es inadmisible que se castigue y se puna a un técnico con estas condiciones simplemente porque se demoró 40 segundos, que fue lo que pasó cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol aplicó ese castigo a Gallardo y que después incumplió y, bueno, que ha venido toda la sanción, 50 mil dólares. Ni siquiera entrar al estadio para dirigir. Es decir, es algo realmente, como decía alguien, solamente a los delincuentes se les permite al club que pueda tener, decir, tengo derecho a admisión, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces juega un papel importante de que no esté el técnico ahí. Luis Cristaldo, ¿usted también considera de que River jugó mejor? Sí, mucho mejor el primer tiempo. La verdad que las primeras situaciones de gol las creó River haciendo un buen fútbol. El cuestionado en todo momento, que era el arquero de Boca, creo que fue la figura en el primer tiempo. River erró bastante gol, no tuvo la claridad para definir. Y bueno, y Boca llegó dos veces, convirtió dos goles. Yo creo que en el primer gol es un error de Armani, el gol de Boca. No tapar su primer palo, que no tenía por qué entrar por ahí. Y bueno, pero le pasó, pasa a cualquier arquero. Después también se reivindica con la tapada al último minuto, que permite a River llevarse un empate merecido, ¿no? Creo que River hizo un buen partido. Boca volvió a mostrar que tiene a sus voladores en alza, que es lo que dije antes, de que venían haciendo goles importantes. Y bueno, y esta vez los dos volvieron a hacer, como es Benedetto y Ávila. Y que hay que tener mucho cuidado en la revancha. Yo creo que es un partido que cualquier cosa puede pasar. Boca viene de ganar en el Monumental. El último partido que fue en el Monumental ganó 2-1. Creo que está pesando más la hinchada local, al propio local, al equipo local, que al visitante. Pasa lo mismo cuando River ahora jugó en la bombonera. De la misma manera creo que River jugó mucho mejor y la presión la sintió más Boca que River. Y bueno, esperemos que con lo que uno sabe de Gallardo, creo que va a estar atento a que no vuelva a suceder lo que pasó en el último clásico. ¿Qué tendría que pasar en Boca? ¿Qué tendría que cambiar para poder ganar el próximo partido, Lucho? Porque si no me equivoco, usted había dicho que quería que gane Boca, ¿no? No, River. ¿A River? ¡Ay, me equivoqué entonces! No, no, yo sin ya River y... Por eso está con la polera roja. Pero River también está haciendo un buen fútbol hace mucho tiempo. No es casualidad que está en esta situación. Y Boca tiene siempre ese peso de ser un equipo copero. Y como te digo, va a ser un partido difícil que se viene para River. No está nada dicho y esperemos que, como te dije antes, River pueda ganar. Sí, lo hará el título. Papi, ¿usted quién quisiera que gane? Al margen de lo que cree que va a pasar, ¿quién quisiera que gane? No, River, por supuesto. ¿River también? Definitivamente. Además porque juega mejor, porque no solamente es el equipo de mis amores. Fue mi primer equipo en el exterior desde los años 60. Yo sufrí muchísimo una sequía de títulos de más de 12 años que sufrió River. Y cuando yo estudiaba allá, tuve la suerte y la fortuna de verlo campeón. La última vez que había salido campeón River fue en el año 58. Y tuvo que esperar hasta el año 75 para que de la mano de Ángel Labruna, uno de sus referentes, justamente el último, inclusive fue su futbolista en el año 58 cuando salió por última vez campeón. Y fue con él como técnico que lo consagró. Y se consagró campeón River después, reitero, de casi 20 años. Y yo tuve la suerte de verlo en un partido en el que los profesionales no jugaron porque hubo un paro parecido a los de Favol. Y le tocó jugar con el equipo de la Reserva frente a Argentinos Juniors. Y ganó 1-0 en la cancha de Argentinos y se consagró campeón de esa temporada. Y bueno, lo que pasa es que la manera de jugar un poco la escuela, el estilo de River, por algo lo dicen también un poco el equipo millonario, así como decían. Tenía un juego, siempre tuvo jugadores exquisitos, atindados, ¿no? Y Boca un poco... Pero en este segundo partido que se viene, ya la final definitiva, va a ser ahí, tiene que haber ganador, porque si no hay en el tiempo reglamentario, van a la larga y si no van a los penales y ahí hasta que exista el ganador. Papi, ¿quién tiene las mejores chances? Yo creo que parejas, pero me inclino obviamente por River, porque River es más equipo que Boca. En la individualidad tiene mayores recursos y colectivamente funciona mejor. Va a ser un partido, yo no creo que sea un partido abierto, porque esta es la madre de todas las batallas, como bien decía, ¿no? Aquí no es ir a ganar un clásico nomás, no es el clásico. Es ganar el clásico de la historia, el clásico de la vida, el clásico de todos los tiempos que se va a jugar y se va a definir ahí. Que significa el título de América, significa ganar 10 millones de dólares por la Copa y otro tanto por llevar el nombre del continente a jugar el Campeonato Mundial de Club de Frente, probablemente al Real Madrid. Es algo extraordinario y yo creo que River parte de entrada por ser local y por tener mejor equipo como favorito. ¿Qué pasará con Lampe después de la Libertadores, salga o no boca campeón, Papi? ¿Qué se sabe? Bueno, ya hay temor porque Andrada, el arquero titular hasta hace poco y por lo que finalmente fue contratado Lampe, es muy probable que llegue. No sé si irán a poner de entrada, pero tiene 13 días para poder preparar. El Mellizo Barros Esteloto, como técnico, estoy seguro que va a optar por Andrada, no lo va a dejar, tomando en cuenta que incluso se hablaba de que para el partido de ayer podía tener la posibilidad de jugar. Y es muy probable que Lampe quede fuera de este segundo partido. Sería una pena porque se va a perder justamente el partido de su vida. Ahora, Lucho, Rossi ayer ha hecho un partidazo, ¿no? Lo han alabado todos los periodistas deportivos, me parece que todos, sin excepción. Sí, sí, justamente desde que llegó Lampe le empezó a atajar muy bien, lastimosamente para Lampe. ¿Tuvo competencia? Ha empezado realmente a ser figura para Boca y bueno, el partido que jugó con River este último lo volvió a demostrar haciendo unas tapadas increíbles. Y bueno, se ha ganado el seguir atajando en el equipo titular y ahora con la llegada de Andrada por ahí se puede quedar fuera Lampe. Pero desde ya igual creo que el estar ahí en Boca, por más que no haya jugado, a él le ha dado algo muy grande hacerse conocer a nivel mundial. Ahora, permítame, Papi, ¿existe alguna información, se ha filtrado algo de que algún club esté interesado en Carlos Lampe después de que Boca lo llevó? No, no creo, no creo. Aunque por ahí se especula que algún equipo argentino pudiese tomarlo en caso de que ocurra lo que pudiese ocurrir, ¿no? Ahora, hay una cosa que también no solo el gran partido de Rossi ayer, sino contra Palmeiras también jugó muy buen partido. Los dos partidos los jugó muy bien, ¿no? Y como decía Lucho, al final creo que esa presión lo obligó un poco a estar más concentrado. Sería una pena por Carlos Emilio, pero no deja de ser una gran vidriera que lo había tomado en cuenta como para formar parte de la plantilla de Boca. Y ahí yo creo que le va a ser mucho más fácil a Lampe que cualquiera de los grandes, incluso en la misma Argentina, lo puedan recibir, ¿no? Boca campeón nos dice alguien desde Tarija. Con todo respeto les pregunto a ambos si esto es exclusivamente fútbol como deporte o es un tremendo negocio montado con un trasfondo político para adormecer a los argentinos de su crisis económica. Papi. No, por favor, esto ha llegado de casualidad, ¿no? Bueno, así que seguramente han de haber visto ese reportaje de ese japonesito que llegó, se compró, ha viajado 60 horas para ir y vuelta para haber partido. Lástima que se suspendió, se postergó por 24 horas. Pero eso es Boca River, eso es lo que despierta la pasión en todo el mundo. No es un tema político ni mucho menos, ¿no? Ha dado la casualidad que... Además es un torneo internacional. Claro. El fútbol sudamericano, particularmente el argentino, se ha revalorizado con esta disputa, con este clásico, ¿no? Y me parece enhorabuena porque viene muy golpeada la selección argentina, muy duro ha sido para los argentinos en la última Copa del Mundo. Entonces esto le va a hacer mucho bien y ojalá que lo sepan aprovechar, de verdad. Claro. Y la crisis argentina continúa, ¿no? Termina el partido y vuelve la crisis al día siguiente. Por si fuera poco. Quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentiras. Gracias, Lucho, como siempre. No, gracias, Jimena. Un saludo al país. Gracias, papi. Buenas noches.